Y vámonos hasta la Ciudad de México con el senador Mauricio Curi, él es el coordinador del grupo parlamentario de del PAN del Partido Acción Nacional. Senador, buenos días, ¿Cómo está usted? Encantado, muy bien, muchas gracias Rodolfo, a tus órdenes, y muchas gracias por la llamar aquí. Muchas gracias senador Mauricio Curi, bueno, pues acaban de tipificar la defraudación fiscal como una como delincuencia organizada, un delito grave, sin embargo, ustedes no están de acuerdo, incluso ni siquiera lo votaron, ni el PAN, ni integrantes del PAN, ni del PRI, y anunciaba usted que van a interponer una acción de inconstitucionalidad, un anuncio que nos gustaría, senador Mauricio Curi, que nos lo platicara, nos lo comentara, primero, ¿Cómo, cómo es que se da esta tipificación de delincuencia organizada, la gravedad, pues, de este nuevo delito? Mira, yo aquí me di cuenta con los argumentos que daba Morena, que en su vida han creado un puesto de empleo, o han tenido una empresa, que no se dan cuenta de lo que es que para que una empresa sea negocio, cuesta sangre, sudor y lágrima. Así es. Esperar llegar a la quincena, que esperar que te llegue una auditoría del Seguro Social, de Infonavit, una auditoría de Hacienda, es complicadísimo. Y ellos, con la mano en la cintura, quieren poner en la misma bolsa a todos aquellos que son defraudadores fiscales de forma dolosa, con aquellos que no lo son. Y su argumento es que porque hubo muchos políticos, ¿qué tenías que argumentar? Hubo muchos políticos que les tuvieron, que metieron factureras y que por lo tanto con la factura se hacían de dinero. Ellos ya saben quiénes son, porque dicen que son ocho mil empresas y que se han dado nueve millones de facturas. Pues si ya saben quiénes son, vayan contra ellos, y no contra los quienes, no contra toda la clase empresarial, porque aquí estás poniendo, confiérte nada más, como delincuencia organizada, una persona que tenga una defraudación fiscal, o que supuestamente la tenga, que lo están comprando al Chapo Guzmán, que mientras son pedazón manzanas, en lo que averiguan, te vas al bote, y mientras tanto tu negocio lo dejas a un lado, tu desacreditamiento familiar, y todo lo que puede suceder ante un tema tan preocupante como es perder la libertad, y aquí lo que queremos es que haya más formales, en nuestro país hay muchísima informalidad, y esa es la que tenemos que terminar, no terminar con la formalidad, Morena quiere acabar con la clase media mexicana, y yo estoy defendiendo, no al defraudador, no al que hacer la factura, que por cierto las facturas no son falsas, son facturas que las emite la propia Secretaría de Hacienda, pero como ahora no quieren, quieren más dinero, quieren apretar, es mucho más fácil apretar a los que siempre pagamos impuestos, y esto es un terrorismo fiscal, que sin lugar a dudas tiene más dinero para seguirlo regalando, regalárselo a El Salvador, regalárselo a Honduras, o regalárselo a los que no producen, y perder competitividad, cada vez es más difícil que en este país un negocio sea negocio, y si tienes un gobierno que en lugar de apoyarte lo que va a hacer es criminalizarte, pues de ninguna manera puede apoyar el crecimiento del país, que para que haya desarrollo, aunque el presidente diga otra cosa, necesitamos crecimiento, y este crecimiento se da en las empresas, y se da para las clases medias trabajadoras. Así es, senador Mauricio Curi, para quienes nos están escuchando y nos están viendo ese famoso tema de las factureras, qué es y cómo funciona, porque habrá personas que no, digo, un empresario entiende, pero para el 80, 90 por ciento del ciudadano tal vez no entiende cómo esté ese tema de las factureras que son tan satanizadas. Mira, hay empresas que tú, que te dan una factura para que tú puedas pagar menos impuestos. Sí. Pero esa empresa que te da la factura también tiene que pagar impuestos, porque se supone que existe una factura, y el que te da la factura tiene que pagar impuestos sobre esa factura. Sí. Pero no sé de qué forma hacen sus estrategias fiscales para no pagar impuestos. Si haces, si es una simulación, ya está penada por la ley, por el Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo que están haciendo es pasarle la obligación al empresario o al profesionista, la obligación de revisar si la factura no solamente es que debe estar en la hacienda y que sea bien hecha por CFDI, que estoy de acuerdo que actualmente se hace. Sino que también revise que los socios sean socios gente de bien, que el domicilio fiscal esté correcto, que el capital social esté correcto y que a lo que se dedica la empresa sea parte de lo que tú tengas que ver con lo que te está vendiendo. Es decir, cada vez le están pidiendo más documentación y más tratamiento a los empresarios y lo que le están pegando fuertemente es sobre todo al mediano empresario, que sin lugar a dudas cada vez se va a ver más complicado para poder crecer su negocio. Y eso le va a pegar a los trabajadores. Este gobierno no quiere, no puede y no sabe dar certidumbre y lo que está haciendo es quitarle certidumbre a la empresa mexicana. Así es, es a la parte a la que yo quería llegar, senador Mauricio Curi, coordinador de los senadores del PAN. Cuando una empresa, cuando una persona, cuando un empresario quiere constituir una empresa, los pasos que debe de seguir es primero solicitar la autorización de un uso comercial, es decir, de un nombre ante la Secretaría de Economía. Segundo, tiene que acudir ante un notario para que dé fe de la constitución de la de la empresa. Y tercero, tiene que acudir ante la Secretaría de Hacienda a hacer ese registro. Así es. Y luego... Y ya te das de alta con todo lo que eso tiene, que ya te das de alta con tu número, y ya te dan con tu fil, etcétera, porque ya te tienen su checadito donde estás, cuando ya estás dado de alta. Así es. Y entonces la Secretaría de Hacienda es la responsable de verificar la autenticidad de cada uno de los documentos, la existencia física real de esa empresa, que no es fantasma, como luego señalan. Esto lo que quiere decir es que ahora la carga de la prueba está en el empresario. Tener que acreditar y demostrar que esa empresa es legal, que está... o sea, que cumple con todas las formalidades cuando que nosotros partimos siempre de la buena fe. Si yo voy y compro una factura o compro un bien, yo parto de la buena fe de que la empresa está siendo vigilada y revisada precisamente por la Secretaría de Hacienda, y no por mí mismo, lo cual es un contrasentido ya. Tú lo estás diciendo. Así exactamente así es. Le están pasando más trabajo, más burocracia al empresario de algo que no le corresponde. ¿Y qué pasa si encuentra, pues, que alguna, no, alguna discrepancia? Porque aparte son discrepancias subjetivas. Tú cómo puedes saber si la persona que te está dando la factura es gente de bien o gente de mal. ¿Qué te dice que es gente de bien o que es gente de mal? Entonces, eso está muy complicado. Lo que quiero es poder decir allá en Aguascalientes que aquí tienen a dos senadores que están en la Comisión de Hacienda, Antonio Martín del Campo y Marta Márquez. Así es. Están fuertemente combatiendo este tema y tienen todo el compromiso con Aguascalientes y quédense tranquilos que tienen dos buenos representantes aquí en la Cámara de Senadores. Y en esta tipificación de delincuencia organizada lo que se quiere o lo que se pretende hacer es como usted dice, primero te detengo, primero te meto a la cárcel y luego después tú te defiendes y me demuestras que no eres un defraudador. Imagínate nada más el autoritarismo que puede tener la Secretaría de Hacienda. Si de por sí, cada vez que hablan de hacienda, al empresario le da pavor porque muchas veces solamente van para cobrar sin ponerse en los zapatos del empresario, sin saber que para ser empresario puesta sangre, sudor y lágrimas. Y ahora con esto, por estar dando más herramientas para poder presionar a la clase empresarial que de por sí la tiene muy complicada en una economía que está estancada. Así es senador Mauricio Curi, porque el empresario, el emprendedor es el que genera los empleos, es el que aporta los los impuestos, el dinero de los impuestos que finalmente derrama en esos programas sociales que ahora Morena está implementando, ya implementó y está apuntalándose políticamente repartiendo ese dinero que no es productivo, que no estoy en contra en algunos aspectos. Por ejemplo, darle recursos a los ancianitos, eso ni el objeto, con sus asegúnes desde luego, pero a otros más estar repartiendo el dinero que se obtiene con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, generando empleo, para que se disperse de manera este graciosa, me parece que lo que va a llevar al país es a una quiebra. Coincido contigo, yo creo, yo creo en lo personal mucho más en el mérito que en la dádiva, y en este país todavía es un país de oportunidades, pero se lo están acabando. El hecho de que le estén regalando dinero al Salvador, le estén regalando dinero a Honduras, en lugar de estar pensando en los empresarios, quitar el Instituto Nacional del Emprendedurismo en el país es un golpe terrible, quitar el Consejo de Promoción Turística es un golpe terrible, y por eso estamos creciendo en cero, cuando el mundo está creciendo a tasas de 3.6%, México, su economía está estancada, no por un tema internacional o externo, sino por malas decisiones de Morena, que lo único que quieren es regalar dinero y dar dádivas para su base electoral. Sí, precisamente el día de ayer el Inegi publica el indicador mensual de actividad industrial, y dice que de la variación del año pasado a este, comparándolo con el mes de julio, año pasado con este mes, el indicador mensual de actividad industrial cayó un 2.8%, cayó 2.8%, la minería el 7.4%, la generación y transmisión de energía el 1.1% y la construcción el 9.1%, esto y así como el primero que siente cuando empieza a crecer la economía. Ahora, lo que es importante, lo digo de corazón, no hay que permitir que en el Rajío, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, entre el populismo, es muy importante que estos estados que son estados líderes que han podido permanecer fuerte en lo que se refiere a la economía nacional, sigan creciendo. Mi reconocimiento al gobernador de Aguascalientes, ha hecho un excelente trabajo, a la presidenta municipal que ha hecho muy buen trabajo en Aguascalientes, son líderes en muchos aspectos económicos y tenemos que copiarles muchas cosas en los demás estados. Sí, hay que decirlo en Aguascalientes, dentro de todo lo que está padeciendo México, estamos bien. Senador Mauricio Curi, para cerrar este tema, entonces, la acción de inconstitucionalidad, ¿cómo será cuando la presentan? Tenemos hasta enero, porque esta entraría en enero esta ley, tenemos hasta enero, nos estamos platicando a los diferentes grupos de los coordinadores parlamentarios aquí en el Senado, y yo espero que para para diciembre, ya la tengamos preparada para presentar a los primeros días de enero. Es decir, una vez que que cause estado, porque en este momento no existe más que una simple propuesta de presupuesto de egresos y la ley, ley de ingresos, presupuesto de egresos. Exactamente, maneja perfectamente bien los términos. Gracias. Senador Mauricio Curi, algo que usted quiera agregar. Pues a mandarles un saludo a Aguascalientes. Otra vez, les vuelvo a repetir, tienen aquí dos grandes senadores, una gran senadora, muy metida en temas de salud, un gran senador como es Toño, que está muy metido en temas económicos, que sabe perfectamente bien las necesidades, ya que fue alcalde allá en Aguascalientes, que todos los días está preocupado y piensan y piensan en su estado de Aguascalientes. Un saludo al gobernador y a la presidenta municipal y les de lo mejor de lo mejor en Aguascalientes que sigan siendo líderes en seguridad, líderes en creación de empleo y que son un ejemplo a nivel nacional. Senador Mauricio Curi, si me permite, dentro de unos minutos más ustedes van a hacer un anuncio, van a hacer un posicionamiento, tienen, tienen, tengo entendido, mandaron un boletín de prensa. Están convocando para las diez, diez y media de la mañana. Sí, estamos, cada, cada semana tenemos un tema pendiente, esta semana lo que queremos es defender la clase media mexicana, la parte de las mujeres, que sentimos que tenemos un gobierno misógino, un gobierno que ha golpeado muchísimo a la mujer y que pedimos, por ejemplo, que este señor Mireles, que ha hablado de forma tan despectiva hacia la mujer, siga, siga teniendo, lo den de baja, pedir que la Secretaría de la Función Pública venga a la Cámara de Senadores para que dé, para que dé resultado de lo que pasó con Manuel Barlet y un tema que trae muy fuerte Marta Márquez, que el Secretario de Salud, si esté dando las vacunas hacia todos los mexicanos. Pues temas importantes, ya estaremos platicando con Marta Márquez, también con Toño, que les va a dar seguimiento a este tema. Senador Mauricio Curi, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, y estoy siempre a sus órdenes, muchísimas gracias. Gracias, es el senador Mauricio Curi, él es el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional allá en en el Senado.